El presidente Trump tuvo su primera reunión del año con evangélicos en la iglesia del rey Jesús. 65.000 jóvenes comenzaron el año adorando a Dios en Atlanta. La muerte del general de la guardia revolucionaria iraní Qasem Soleimani puso a la iglesia en todo el mundo a orar. Mientras tanto, el presidente Trump reitera que no busca la guerra. Le contamos de esto y más en esta edición de MC Digital. Muchas bendiciones a todos. Bienvenidos a esta edición de MC Digital. Yo soy Stephanie Sánchez. El presidente Donald Trump fue anfitrión de la primera reunión del 2020 con un grupo de evangélicos en el Ministerio Internacional El Rey Jesús en Miami. El pastor Guillermo Maldonado dio la bienvenida a la audiencia de más de 5.000 personas al evento. Además, el cantante Danny Gocchi interpretó el himno nacional. Luego el presidente Trump subió al escenario y tras promocionar los logros alcanzados durante su administración, recordó a la audiencia que la fe y la familia deben estar en el centro de la vida estadounidense. También condenó el antisemitismo mencionando los recientes ataques contra judíos en Nueva York y dijo que su administración continuaría defendiendo a Israel. Además, fue enfático en que no quiere una guerra con Irán, pero hará lo necesario para defender a los ciudadanos estadounidenses. Luego de esto, el pastor Maldonado oró por el presidente. Padre, oramos por nuestro presidente. Oro para que le brindes valentía. Oro para que él pueda desafiar y enfrentar gigantes en el mundo, así como pueda desafiar y enfrentar enemigos en esta nación. Padre, yo oro por él y lo levantamos en oración. Venimos ante ti en el nombre de Jesús. Hablamos a su cuerpo, oramos sanidad, oramos restauración, oramos fuerza en su mente y en su espíritu. Todo su ser se fortalece con la fuerza del Espíritu Santo. Dos grandes eventos cristianos dieron inicio al Año Nuevo, el primero con un relevo de oración en todo el mundo y el servicio de adoración pasión que se llevó a cabo en la casa del equipo de fútbol de los Atlanta Falcons. En la conferencia Pasión 2020, un gran grupo de millennials cristianos y miembros de la generación Z se presentaron en Atlanta para decirle al mundo que Jesús está vivo y que la iglesia sigue siendo la respuesta. Se calculó una asistencia de 65 mil personas llenando el estadio Mercedes Benz con jóvenes de 19 a 25 años de edad junto con los líderes de su iglesia y campus. El evento de varios días estuvo lleno de adoración y enseñanza y comenzó en la víspera de Año Nuevo. Pasión 2020 está compuesto por estudiantes y líderes de más de 1,680 universidades de 50 estados y 81 países. El segundo evento fue el relevo global de oración. Los cristianos en Australia le estudiaron a los creyentes de todo el mundo que se unieran a ellos en el relevo de oración del amanecer del día de Año Nuevo para ayudar a anunciar el 2020. Este año el objetivo principal es orar por las naciones del mundo. El evento busca que los cristianos oren juntos en voz alta mientras sale el sol durante todos los amaneceres alrededor del mundo haciendo un relevo de oración global sincronizado de 24 horas. Y hablando de Australia, el primer ministro Scott Morrison dijo que estaba dispuesto a pagar lo que sea necesario para ayudar a las comunidades a recuperarse de los incendios forestales que han devastado el país. A nivel nacional, al menos 25 personas han muerto y 2.000 hogares han sido destruidos por los incendios, que hasta ahora han quemado un área dos veces más grande que el estado de Maryland en Estados Unidos. La lluvia y las temperaturas más frías del lunes brindaron cierto alivio a las comunidades que luchan contra los incendios. Pero la lluvia también estaba dificultando a los bomberos completar focos estratégicos mientras trataban de prepararse para temperaturas más altas que se pronosticaron para más adelante en la semana. La iglesia Hilson de Australia ha reunido esfuerzos con las otras iglesias de la denominación para ayudar a los afectados. Además, ha permanecido en una cadena de oración desde que iniciaron los incendios. Y le agradecemos por su sintonía en MC Digital. Recordamos suscribirse aquí en nuestro canal de YouTube. Recuerde activar también la campanita para que pueda recibir todas nuestras notificaciones. Que el Señor les bendiga. Nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!